¿Qué onda morrillos? ¿Cómo están? Ya vieron en el título del video, el tema es 5 cosas que me cagan de las mujeres. Primer cosa que me cagan de las mujeres, sus dramas, neta, lo hacen de pedo por todo. Actualización de Whatsapp con sus dos palomitas azules. Lo vino a cagar todo aún más. Estaba con un amigo porque su vieja se le hizo de pedo porque no le contestó el Whatsapp en 3 minutos después de que lo había leído. Neta, qué pedo mujeres. Otro motivo de sus dramas es que tienen que ponerse. O sea, tienen su pinche armario lleno de ropa, está en la cama y está una pila llena de ropa. Y aún así dicen y se quejan que no tienen nada que ponerse. En ese punto donde empieza el drama, empiezan a quejarse, a decir que son unas pobres, que por qué no tienen dinero para comprarse ropa, que todas sus amigas tienen la misma ropa que ellas. Entonces es un pinche drama escuchar a las mujeres decir que no tienen ropa cuando toda su pinche ropa está dentro del armario. Dicen que la que ya tienen está fea, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los dramas comunes de las mujeres es cuando el novio, el amigo, el esposo o quien sea, llega tarde con ellos. Ahí es cuando empiezan a chingar que tienen horas esperando, que ya mejor no hubieran venido, etcétera. Pero cuando ellas te hacen esperar dos pinches horas, mientras ellas no terminan de arreglarse, se están poniendo, según ellas, bellas, ahí no pasa nada. Dos, las compras. Sabemos que todas las mujeres son muy selectivas en lo que son sus compras y más cuando es su ropa, pero neta, no son nada organizadas. Al centro comercial ya traen en mente lo que van a comprar, pero oh, algo más les gustó. Saben que no lo van a comprar, se meten a la tienda, lo ven, se lo miden, preguntan el precio y al final dicen muchas gracias y se salen. Y mientras uno como hombre afuera esperando media hora a que se midan ese pinche vestido que al final no van a comprar, o sea, neta, ¿qué pedo? ¿A qué nos llevan a cargar sus pinches bolsas? Tres, su manera de echarle la pinche culpa a los demás. He notado que las mujeres tienen una forma muy peculiar de librarse de sus errores y esos errores echártelos a ti. Creo que es como un superpoder o no sé qué tengan las mujeres para que todo caiga en ti. Por ejemplo, vas con tu novia a una fiesta donde ella quedó de llevar el regalo o cualquier cosa a la fiesta, pero se le olvidó. Entonces, de una manera muy sutil, te dice que si llevaste el regalo que habías quedado en comprar. Claro, le contestas que tú no traes nada porque ella había quedado en comprarlo. Y donde esa forma sutil de decirte las cosas cambia y empiezan los gritos. La parte donde la mujer activa su superpoder y empieza a cambiarte todo. Fíjate que nunca le pones atención, siempre se nos olvida lo que nos dicen. Neta, neta, creo que es lo que más me caga de las mujeres. Que siempre te la hagan de pedo por sus errores o sus olvidos. Cuarta cosa que me cagan de las mujeres. Entiendo que las mujeres no pueden ir solas a los baños y menos si son lugares públicos. Como bares, antros o cosas así. Pero neta, ¿por qué chingados se tardan tanto en los baños? Piensa que se atoraron en el inodoro o están estreñidas o no sé qué chingados. Pero neta, mínimo se tardan unos 10 minutos en el baño. Quinta cosa que me cagan de las mujeres. Mujeres, tengo que reconocer que las admiro y que son muy luchonas, que son muy fuertes y que aguantan de todo. En esta quinta cosa que me cagan de las mujeres es la visita de Andrés. Eso es a Dios, no sé qué es el sufrir de cólicos o de los días de menstruación. Neta, el hecho que estén en sus días no quiere decir que nos pueden tomar a nosotros los hombres o a cualquier otra persona como sus muñecos de desahogo. No, por favor, esto es... No, me caga. Nada chido aguantar sus pinches cambios de humor a cada minuto. De verdad, cualquier cosita y ya explotan contra uno. Que si ya pasó una mosca, nos están echando la culpa a nosotros de que por qué chingados dejamos pasar esa mosca. O cosas así, neta, que es muy frustrante para nosotros estarlas aguantando en ese pinche día o en esos pinches días de Andrés. De repente están felices y les dices una cosa que para ti es algo gracioso. Y ya con eso tienen para llorar, para gritar, para enojarse, para deprimirse, para todo. O sea, es algo muy raro en las mujeres ese tipo de cambio de humor tan drástico. Pero pues las entiendo que se puede hacer. Pero no se desahoguen, no se desquiten contra nosotros, por favor. No pinches mamen. Pero bueno, las amamos, son una cosa extraordinaria, la verdad. Bueno, algunas solamente. El hecho de poder dar vida es algo magnífico, de verdad. Bueno, morrillos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, por favor, no olviden darle manita arriba, compartirlo con sus amigos, suscribirse y ponerlo en sus favoritos. Deja en los comentarios qué es lo que a ti te caga de las mujeres. Y si eres mujer, explícanos el porqué de estas cinco cosas que creo que a todos nos cagan. Y nos vemos en el próximo video. Chao.